Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Yo creo que la mesa redonda o el seminario, como se le llame a este acto, ha sido espléndido. Yo creo que se ha demostrado lo que usted planteaba, lo que Emilio defendió con tanto ardor y la característica que tiene el socialismo del siglo XXI de utilizar los procedimientos electorales para sencillamente mantenerse en el poder y hacer algo contrario a la democracia. El Interamerican Institute for Democracy tiene por objeto la defensa de la democracia liberal en nuestro hemisferio. Y esto que hemos hecho hoy es precisamente un ejercicio perfecto para demostrar eso. ¿Qué es la democracia liberal? Bueno, la democracia liberal es la denominación del Estado de Derecho que incluye a las repúblicas o puede incluir a una monarquía parlamentaria, pero lo esencial es que sea representativa, que la mayoría se establezca por medio de elecciones plurales y libres que tengan las características que describió muy bien Carlos Sánchez Berzahín, que exista separación de poderes, que exista libertad de expresión y la ausencia, y esto es clave, la ausencia de miedo para que todos podamos intercambiar nuestros criterios sin temor. Es imposible que haya unas elecciones realmente libres si no hay una ausencia de miedo. Y precisamente uno de los rasgos de estos regímenes es infundir pavor en la sociedad, infundir pavor en las personas que tienen recursos, que saben que los pueden perder si se adopta una posición u otra, infundir pavor en la gente que puede perder incluso el trabajo y el acceso a la comida, todo, si no respaldan a cada gobierno y si no respaldan la fórmula electoral que ellos predican o preconizan. Lo que quiere decir que el gobierno de Rafael Correa ha utilizado el miedo como uno de sus instrumentos fundamentales. Yo he visto el otro día una reunión interesante con amigos ecuatorianos que cuando mencionaban este tema bajaban la voz y aquí, en los Estados Unidos, en Miami. Es decir, bajaban la voz porque de alguna manera ya sentían, traían el miedo de sus respectivos países. Bueno, nada, ninguno de los rasgos de las democracias liberales comparece en Ecuador. Por lo tanto, el fraude es lo que ha ocurrido. Yo creo, Ana, que lo demostró muy bien usted y creo, Emilio, que también lo demostraste muy bien y de la misma manera que Carlos Sánchez Berzahín dio el marco de por qué lo hacían y cómo lo hacían. A juzgar, por el criterio de Fausto Camacho, que es un experto ex vocal del Consejo Nacional Electoral y coordinador del Observatorio Electoral Ciudadano, en una entrevista concedida a Sol Borja, también hubo fraude y el fraude fue exactamente como ustedes describen. Yo me imagino que se podrá confirmar que esto fue lo que ocurrió, pero también me imagino que el gobierno, por todas las razones que ha descrito Emilio Palacio, no va a entregar la autoridad ni el poder porque temen las represalias judiciales, temen ir a la cárcel y además también porque es una forma de vivir. Yo recuerdo una entrevista al actual presidente del Salvador, Salvador Sánchez Serén, Sánchez Serén de apellido, en la que decía, en ese momento él era candidato, no era candidato a vicepresidente, no era todavía ni presidente ni mucho menos, y gobernaba arena, y decía, una vez que nosotros tomemos el poder no vamos a entregarlo porque eso de entregar el poder y de la alternancia en el poder es una manía pequeña burguesa que no nos entra a nosotros en la cabeza. Si se confirma el fraude, por supuesto se está confirmando un delito, un delito que llevaría a la cárcel a estas personas, y me imagino que harán todo lo posible por impedir que la oposición llegue al poder. Y si hay algo que perjudica a la democracia liberal, y en esto es el gran daño que estas personas le hacen al sistema, es la destrucción de cualquier vestigio de confianza en el sistema político. Es decir, si toman la democracia como el paradigma en el que ellos están inscritos, y de acuerdo con lo que ellos dicen, se mueven dentro de esos criterios, y sin embargo vulneran el aspecto más importante que es el aspecto de la votación. En la democracia representativa, supuestamente estamos hablando de democracia representativa, cada cuatro o cinco años las personas depositan sus votos para autorizar a alguien a que actúe a nombre nuestro. Esa es la esencia de la democracia representativa. Si ese mecanismo se vulnera, si se rompe, y si lo que nosotros estamos viendo es que la persona por la que nosotros votamos no es la persona electa, y sabemos que se ha cometido un fraude, eso lo que hace es convierte a la sociedad en una masa de gente muy cínica que ya no cree en nada. Esto es muy grave, porque además, por lo que decía tú, Emilio, de que hay una parte de la oposición que no está dispuesta a defender el sistema, sino está dispuesta a la maniobra política como si la maniobra pudiera salvarlos del desastre. Y realmente no es así. Lo importante es salvar el sistema por encima de todo. Yo concluyo mis palabras con una triste advertencia. Si se demuestra, yo creo que se ha demostrado, por lo menos aquí teóricamente se ha demostrado muy bien, que ha habido fraude en el conteo de los votos, el gobierno de Rafael Correa precipitará a Ecuador en una etapa de frustración que puede desembocar en la violencia. es muy difícil salir de esta situación por una vía civilizada y pactada. Probablemente sea imposible, como dice la señora. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.